Aunque el Bajo Piura colapsó por el desborde del río de la ciudad, el consejero de Morropón, Óscar Echegaray, pidió se destine un frente de rescatistas para atender zonas de la sierra donde también se encuentran caseríos aislados. Pero también en la provincia de Morropón, si bien es cierto el agua no ha llegado a esa altura, los caminos y las vías de acceso a ellos están totalmente destruidas. Entonces están como lugares inaccesibles. Ellos han sufrido la pérdida de sus animales, porque ellos viven de la agricultura y de la crianza de animales. Entonces sus cultivos, sus chacras están totalmente destruidas y no tienen animales, por eso ahorita están padeciendo con hambre. Hay mucha hambruna en esos sectores. En la sierra de Morropón, Ayabaca y Huancabamba, varios pobladores se encuentran incomunicados por el pésimo estado de las carreteras debido a la caída de huaicos. Según indicó Echegarayalbán, varios ya se encuentran desabastecidos y urgen de ayuda humanitaria. En el mismo Chulucanas tenemos la Ñómala, que está en el sector de la Encantada. Tenemos el sector también de Sol Sol, que también está como zona inaccesible. Por la parte también de Chalaco y Yamango, hasta el día de hoy todavía no llega la maquinaria que prometieron que iban a hacer trabajos. Por lo tanto en Yamango sigue totalmente aislado. Yamango y Chalaco quieren de todas maneras puentes aéreos para allá. Y los demás distritos sí es posible llegar por vía terrestre y hacer el transbordo necesario, en cámaras y todo ello. Yo le pido al gobernador regional y al señor del Paz que puedan atender a dichas zonas. Cuestionó la injerencia de algunas oficinas en el proceso de distribución de la ayuda humanitaria, pues afirma que su labor se debe limitar a apoyar. Digo esto porque el comité de damas no debería estar participando en la distribución. Ellos pueden participar las señoras juntamente con la esposa del gobernador en lo que es, digamos, en la ayuda a repartirlo, pero no en dar órdenes o priorizar ellas como comité, porque no es un organismo que pertenezca al gobierno regional de Piedra Propiamente. Y su colaboración se podría limitar solamente a la repartición, nada más, ayudar a distribuir, nada más. Pero aquí tiene que ver un tema de priorización. ¿Y quiénes priorizan? Cabe recordar que tras las últimas precipitaciones que provocaron el aumento del caudal, aumento del aislamiento de esos sectores, se suma a eso el distrito de Tambo Grande.